El secretario de gobierno del estado de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, acudió al Congreso del Estado a comparecer por la glosa del quinto informe de gobierno del mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez. Ante la mayoría de los diputados locales de todas las fracciones parlamentarias, el encargado de la política interna del estado reveló que en Tabasco se hace política de conciliación una y otra vez. Destacó también que el empréstito que se autorizó hace unos meses para reforzar la seguridad pública de Tabasco ha servido para aplicar tecnología en el combate a la delincuencia. También agregó que todos los recursos públicos deben ser aplicados en beneficio de los tabasqueños y no en un proceso electoral. Sé muy bien que las exigencias de la sociedad son diversas. Unas tienen que ver con la inseguridad, otras con fenómenos asociados al desempleo, a la informalidad, a la escasez de oportunidades, a la pérdida de valores que deriva en el rompimiento del tejido social. Ese tema es el del rumor. Para algunos es una actividad divertida, para otros es un negocio ilícito y al final de cuentas es un fenómeno que lesiona mucho la estabilidad emocional de nuestros paisanos. Simplemente hacemos nuestro trabajo, como también nos ocupamos de usar el diálogo como un instrumento eficaz para la resolución de conflictos. Hay muchos casos desde mediados del año pasado que dan cuenta de ellos. Esto es, hacemos política de conciliación, una y otra vez. Con el empréstito ha sido posible la adquisición de los aparatos necesarios para establecer tres sitios de repetición que permitirán ampliar la cobertura al 80% del territorio tabasqueño. Todos los recursos, bajo su resguardo de cada dependencia, deben ser aplicados para el servicio de los tabasqueños. Cualquier desviación será sancionada con la severidad que debe hacerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!